Despacito, despacito. Vamos, vamos. Ya, hola, luz. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Gloria, ¿cómo estás? Gloria, ¿cómo estás? Unas palabras, por favor. ¿Cómo estás? Buenísimo. ¡Vámonos bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Gloria, por favor! Sí, entonces, está del otro lado. Creo que está del otro lado. ¡Gloria! ¡Saludito! Creo que está del otro lado. Creo que está del otro lado. ¡Ay, Dios mío, Gloria! ¡Gloria! ¿Por qué no quieres recibir a la prensa? ¿Por qué no has querido recibir a la prensa? ¡Tenemos cuatro horas esperándote! ¡Gloria! ¡Un saludito, Gloria! Oye, ¿no quieres hablar porque están estrenando tu película de tu vida? ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Ey! ¡Aguas con los pies! ¡I love you, Gloria!